Para realizar el vaciado deberás comprar un filtro de aceite, un producto de limpieza prevaciado y un bidón de aceite. Puedes encontrar las piezas y productos recomendados en la descripción del vídeo, así como un link para conocer el tipo de aceite y cantidad necesarios. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el tapón de llenado de aceite, esto facilitará la circulación del aceite a lo largo del vaciado. Antes del vaciado, te aconsejamos que añadas en el motor un producto de limpieza prevaciado al aceite usado. Esto evitará que el motor se sobrecaliente, lo que podría provocar un desgaste prematuro y garantizará una lubricación óptima. Antes de utilizarlo, arranca el vehículo 5 minutos para que el aceite esté ligeramente templado. Añade después el producto y deja encendido el motor de 10 a 15 minutos al relentí. Una vez hayas añadido el producto de limpieza, no debes circular con el vehículo. Asegúrate de realizar el vaciado enseguida. Levanta la parte delantera del coche. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial Levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Posa el coche sobre las borriquetas. Esto te permitirá acceder al perno de vaciado. Después puedes quitar el protector de plástico Siluay para así accederle al tornillo de vaciado. Ahora puedes ver el tornillo de vaciado. Con una llave de carraca y un casquillo del 21, desbloquea el tornillo de vaciado primero con la llave y luego a mano. Ten cuidado en las últimas vueltas. El aceite puede saltar de golpe. Tendrás que anticiparte preparando el bidón de recuperación de aceite. Te proponemos incluso que fabriques uno viendo el vídeo, fabrica un bidón de recuperación de líquidos. Deja salir el aceite durante unos 10 minutos. Mientras realizas el vaciado, también es necesario cambiar el filtro de aceite. Para recuperar el aceite que contiene y que podría salirse mientras lo retiras, coloca el bidón de recuperación por debajo. Para acceder al filtro de aceite, debes retirar el conducto de admisión de aire. Hazlo girar de manera vertical y después tráelo hacia ti. Así podrás visualizar mejor el filtro de aceite. Con una llave de carraca, un cardán, un alargador grande y un casquillo del 27, afloja la tapa del filtro de aceite girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que gire fácilmente. Termina con la mano. Mientras sale, oriéntalo hacia arriba para evitar tirar el aceite. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Con un destornillador plano bastante fino, retira la junta tórica de caucho que se sitúa por encima de la brida de la tapa. Separa el cartucho filtrante de la tapa haciendo palanca con un destornillador plano. Limpia la carcasa del filtro con un líquido limpiador de frenos y un paño. Coge el nuevo filtro y mételo en la carcasa. Debes escuchar un clac cuando se cierre. Cambia la junta por la que viene la caja del filtro nuevo, untando bien su superficie. El nuevo filtro contiene un detector de errores que permite posicionar perfectamente el filtro y así asegurar una circulación óptima del aceite. Cuidado, es muy importante colocar correctamente el filtro. Vuelve a apretar la tapa con la mano hasta que haga contacto. Para apretarla bien, coge una llave de carraca y un casquillo del 27. Cuidado, en este tipo de filtro de aceite puede que la junta nueva sea más ancha, lo que hará que sea más complicado cerrar el filtro. Por lo tanto, asegúrate que la brida de la carcasa esté pegada al soporte de la carcasa del filtro de aceite. Para esta operación, también puedes utilizar una llave dinamométrica regulada a 25 Nm. Vuelve a colocar el conducto de admisión de aire. Reemplaza la junta de vaciado por una nueva, después atornilla de nuevo el tornillo de vaciado, hazlo a mano al principio y termina de hacerlo con la llave pero sin pasarte. Ahora tienes que volver a poner aceite en el motor. Esto debe realizarse con precisión. Antes de nada, vuelve a colocar el protector de plástico. Después, vuelve a colocar tu coche en el suelo, ya que la revisión de aceite debe hacerse con el vehículo en plano. Comienza poniendo el 90% de la cantidad recomendada. Esto te permitirá guardar un margen correcto para ajustar el nivel de aceite. Puedes encontrar la cantidad exacta de aceite recomendada para tu coche en la descripción del tutorial. Kenol ha lanzado un envase respetuoso con el medio ambiente que reduce la producción de plástico en casi un 90% en comparación con las latas tradicionales. Permite que el aceite fluya rápidamente a un vaso dosificador, un embudo o directamente al motor. Además, su forma cúbica te permite almacenar un 40% más de aceite en tus almacenes. Cierra el tapón de llenado. Arranca y deja el coche encendido durante 30 segundos. Esto permite llenar el filtro de aceite. Retira la varilla de medición y límpiala. Vuelve a meterla, sácala y comprueba el nivel de aceite. El nivel óptimo se encuentra cerca del máximo, pero cuidado, que nunca lo supere. En función del nivel indicado en la varilla de medición, reajústalo hasta obtener el nivel óptimo. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos.